Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un enfermero que labora para el Hospital Pediátrico de León denunció detención arbitraria y golpes por parte de elementos de la Policía Municipal cuando estos atendieron un reporte por disturbios causados por civiles que llevaron de urgencia a un hombre de 36 años que ya había fallecido. Su nombre es Michel García Garduño y estuvo detenido en las oficinas de Cepol Norte. Su caso ya ha motivado el inicio de la investigación 277-20-POL por parte de la Secretaría Técnica y del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría del Ayuntamiento. Su testimonio fue concedido a través de su hermano Arturo, quien relató que poco antes de la 1.30 de la mañana, un vehículo particular arribó al hospital pediátrico donde varias personas llevaban a un hombre que ya no contaba con signos vitales. Los civiles exigieron la atención para la persona, pero compañeros de Michel les indicaron que ya no podían hacer nada. De acuerdo a esta versión, los civiles comenzaron a agredir al enfermero verbal y físicamente. Yolo Xochir Bustamante Díez, secretaria de Educación de Guanajuato, pronosticó que el nuevo ciclo escolar tendrá que ser virtual a distancia ante la poca contención de la pandemia. En un foro organizado por El Financiero, denominado Cuando reabran las escuelas, que seguirá, la maestra señaló que en los estados no se ha podido controlar los contagios, lo que no abre la oportunidad de tener a los alumnos en las aulas. Apenas ayer, la propia Secretaría de Educación de Guanajuato envió un documento a las delegaciones y jefaturas para suspender las inscripciones y actividades previas al ciclo con la jornada de limpieza de escuelas. El 2020 ha sido un año en el que repuntó la desaparición de personas en Guanajuato. Así lo reflejan las denuncias públicas y los casos recopilados por el colectivo A Tu Encuentro, pero también lo demuestran los 16 casos señalados en la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El activista y acompañante de la agrupación de familiares de personas desaparecidas, José Gutiérrez Cruz, expuso que desde el inicio de año identificaron el incremento a la desaparición de mujeres, así como los reportes de las que han desaparecido en otros años. En el análisis de recepción de reportes a 12 meses, el Registro Nacional indica que fue a partir de febrero de 2020 que incrementaron las denuncias sobre casos de mujeres desaparecidas en Guanajuato. Quédate en casa pero quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.